La experiencia normal que tiene un congreso de esta magnitud en nivel nacional cada dos años es alrededor de entre 650 y 700 notarios. Nosotros esperamos y queremos superar esa cifra porque además de todo hay renovación del Consejo Nacional, de la Directiva Nacional, incluyendo al Presidente Nacional. Se van a dar aquí las elecciones para renovar la nueva presidencia del Colegio Nacional. Que cabe hacer la aclaración, en esta ocasión después de 10 años se da una planilla de unidad, de tal manera que el licenciado Armando Prado de Coahuila y después también de 23 años de que un integrante fuera de la Ciudad de México va a presidir nacionalmente al notariado nacional. Este evento pues reviste de gran importancia porque se trata de un gremio que tiene su importancia dentro de la sociedad en el desempeño de la función pública de la acción de fe y que hemos recibido los apoyos por parte del gobierno del Estado, el gobierno municipal, para que se lleve a cabo este evento. Cabe decir que este evento, la sede del congreso, estuvimos en una competencia, por así decirlo, contra Acapulco y la ganamos. Eso nos obliga, con mayor razón, a tener un evento de calidad y de cantidad en cuanto a la asistencia de sus miembros. Por otro lado, preguntarle, ¿septiembre, mes del testamento, se está extendiendo hasta el mes de octubre? Así es. ¿Aquí en Durango también es? Así es. Aquí en Durango también ya lo hemos manifestado. Todo octubre vamos a tener el mes del testamento. Estamos haciendo una evaluación de lo que es realmente el puro mes de septiembre para hacer una comparativa con otros años. Pero lo extendemos a octubre y, desde luego, el colegio de Durango, el notario del Estado de Durango, tiene un programa permanente para aquellas personas de escasos recursos, aquellas personas identificadas con una vulnerabilidad económica, para que acudan y se les hace un precio especial, además de septiembre y octubre.